Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena al viento Y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que rodó, surgió una esperanza, pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Primero hasta el lño al final No me acabo de terminar Ni원 me acabo de terminar Ya no me acabo de terminar